¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, tus ruedas van girando ya. El camión de bomberos avanzando va, por toda la ciudad. ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... Yo también lo escucho. Hace... ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace... La sirena del camión hace... Por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yujú! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! Hace splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! La manguera del camión hace... Por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Oh! Es swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, shh, shh Shhh, shh, 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 shh El bombero del camión hace shh, shh, shh Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí! ¡Así es! ¡Lo fue! ¡Gracias, señor bombero! 5 ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdes ¡Jom, chom! Dos ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Un asalto al agua Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdes ¡Jom, chom! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora no hay más ranas verdes Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor Gracias Me duele mucho Bú, 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 bú Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda, banda Banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor Gracias Gracias Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre Uh, uh, uh Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor Gracias, mamá A revisarlos Bú, bú, bú Bú, bú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien, nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la Y el viejo Mcdonald Tenía una granja El viejo Mcdonald Tenía una granja Ey, eh Y en esa granja Tenía patos Ey, eh Y en esa granja tenía patos Los patos bebían en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja tenía ovejas Ey, ey, oh Las ovejas vivían en un establo Ba, ba, ba Es el sonido que hacen El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, 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 oh Y en esa granja tenía vacas Ey, ey, oh Vivían en un establo comiendo pasto El sonido que hacen es mu, mu, mu El viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Y el viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Sí, ey, oh Laura del baño es la mejor Cantamos nuestra canción para el baño Sí, sí, sí Tú primero Hay agua en todas partes En la tina estás Mira cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? No Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? Claro Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A la par A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido ¿No crees? Demasiado ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Unto mermelada Queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No, no, no Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Me despertaste Y me duchaste Fui a la escuela Por horas y horas Subí al autobús Y yo me porté muy bien Tomé lecciones Limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guardé juguetes ¡Hice todo ya! Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un...? No ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! sucio se acostó, se quitó un zapato y el otro no, diru diru dumpling y joyón, con pantalones sucio se acostó, se quitó un zapato y el otro no, diru diru dumpling y joyón. Witsi Witsi Araña Witsi Witsi Araña subió el tubo del agua, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y Witsi Witsi Araña otra vez subió. Witsi Araña 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 Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Hicoridicoridoc 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Lluvia, vete ya, otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Mami quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Lluvia, vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar Lluvia, tienes que parar Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Sí ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá ¡Hompty Dumpty! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Dovente de los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty muy fuerte cayó Humpty de los caballos y hombres del rey A Humpty no existió en la pared Humpty no existió en la pared Manny no existió en la pared Humpty ni sin jure El viento sopla y temecerá, la rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. Ya duerme el bebé, muy tranquilo está, mami se sienta, lo escucha llorar, lo toma en sus brazos, empieza a cantar. Mientras él duerme, la escuchará. Duerme bebito, duérmete ya, cierra tus ojos, ponte a soñar. Mami y papi te cuidarán, y para siempre te van a amar. Duerme bebito, duérmete ya, el viento sopla y temecerá. La rama se rompe, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá. El bebé duru duru tú, tiburón duru duru tú, el bebé duru duru tú, tiburón. A jugar, turu duru tú, a jugar, turu duru tú, a jugar, turu duru tú, te divertirás. La mamá turu duru tú, tiburón duru tú, la mamá turu duru tú, tiburón. A nadar turu duru tú, 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 aquí y allá. El hermano turu duru tú, tiburón duru tú, el hermano turu duru tú, tiburón. La pelota turu duru tú, lanzarla turu duru tú, no dejes turu duru tú, que caiga. La hermana turu duru tú, tiburón duru tú, la hermana turu duru tú, tiburón. Tómate turu duru tú, una foto turu duru tú, tómatela turu duru tú, clic, clic, clic. Es el fin, turu duru tú, es el fin, turu duru tú, es el fin. ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados Un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo soy yo ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy rectángulo, rectángulo Todos lados son muy largos Tengo cuatro lados Un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella soy yo Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Vamos todos ya A la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndola bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nosar es increíble! ¡Nosar es increíble! Cachetoncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí 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 Cachetoncita Cachetoncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita La favorita La favorita Eres tú Muy especial Esa Eres tú Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí 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 Tres gatitos Tres gatitos Perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Oh querida mamá Oh querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos Tres gatitos encontraron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pie Miau, 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 miau Entonces comeremos pie Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del Sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter el planeta Más grande que ves Saturno es el que tiene Un montón de anillos Urano lo único que sabe Es como girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Mercurio Mercurio es el más pequeño Cerca del Sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter es el planeta Más grande que ves Saturno es el que tiene Un montón de anillos Urano lo único que sabe Es como girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Diez botellas verdes Colgando en la pared Diez botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre tres botellas verdes Colgando en la pared Tres botellas verdes Colgando en la pared Tres botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella de verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre ninguna botella de verdes colgando en la pared Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Betín, marín, dedo pingüé Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín, marín, dedo pingüé Betín, marín, dedo pingüé Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín, marín, dedo pingüé Betín, marín, dedo pingüé Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, de Tin Marín de Dopingway De Tin Marín de Dopingway, sujeto a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, de Tin Marín de Dopingway Kikiriki, ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer, hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín cantemos Kikiriki, Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer, hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín cantemos Kikiriki, Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Poli puso la caldera, Poli puso la caldera, Poli puso la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos a tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, a tomar el té Avisaca el hervidor, Avisaca el hervidor, Avisaca el hervidor, Avisaca el hervidor, A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té El granjero en el valle, el granjero en el valle Ay, oh, el derrio, el granjero en el valle El granjero y su esposa, el granjero y su hijo Ay, oh, el derrio, el granjero y su esposa Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera Ay, oh, el derrio, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca Ay, oh, el derrio, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el derrio La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el derrio El gato, el perro y el ratón el queso y el ratón el queso y el ratón ay, oh el derrió el queso y el ratón el queso se queda solo el queso se queda solo el queso se queda solo Yankee Dudul Yankee Dudul fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó un macaroni Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Un Vietnam Un Nationalhym Un chapter 5 Un monumento de la música y se abrió con las chicas